Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre Edición, les informa José Armando Ronstadt, iniciamos con lo siguiente. La visita de Donald Trump a Kenosha, Wisconsin, agita una vez más el conflicto racial en unas ciudades cuyas heridas provocadas por la brutalidad policíaca están aún muy frescas. Alfredo Miranda, con todo el informe, desde Washington. Haciendo caso omiso de las recomendaciones, Donald Trump viajó a la ciudad de Kenosha. Las protestas contra su presencia no se dejaron esperar. Autoridades del estado de Wisconsin le habían advertido que no era el momento apropiado. Trump demostró que tenía un objetivo. Vine a agradecer a las fuerzas del orden, a la policía y a la Guardia Nacional. El trabajo que hicieron juntos ha sido sorprendente. La ciudad es escenario de violencia a raíz de las protestas contra la brutalidad policíaca ejercida en contra de... Estamos con nuestra comunidad no solo para curar las heridas de nuestra familia. Ustedes, Kenosha, son nuestra familia ahora. Dos personas muertas. Él estaba tratando de escapar de ellos. Se cayó y lo atacaron violentamente. Lo hecho por Trump durante su visita demuestra claramente un objetivo político. La visita de Trump a Kenosha busca tener un efecto preocupante y sería el inicio de un plan de intentar exacerbar la violencia con su retórica incendiaria. Más temprano, Trump también denunció sin pruebas que los manifestantes que participan en las protestas estarían siendo transportadas con ese objetivo. El avión estaba totalmente lleno de saqueadores, anarquistas, gente que busca problemas y la persona que me dijo se sintió muy incómoda en el avión, dijo Trump sin mencionar su fuente. La situación preelectoral que vive el país es preocupante. Estados Unidos se acerca a las elecciones convertido en un verdadero polvorín, extraordinariamente dividido con armas en las calles y niveles de violencia preocupantes que hacen temer un próximo mes de noviembre explosivo. El accionar de Donald Trump demuestra estar lejos de la investidura de un presidente y por el contrario está orientado sólo a complacer a su base electoral, identificada con la supremacía blanca. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición.